estamos con mi chanel campaña 4 como verán el nuevo catálogo edición aniversario así que nos vamos a encontrar con muchísimas novedades eso está muy bueno las que vieron la reunión en el día de ayer del coordinador con el grupo de revendedoras habrán visto las novedades esa reunión la pueden ver todos por más que no sea revendedora las puedes ver y te vas enterando de los productos y quizás hasta te dan ganas de convertirte en revendedora así que bueno fue en vivo siempre son en vivo y la encontrás en el canal por si la quieres ver no perdamos más tiempo si no me conoces mi nombre es verónica y en este espacio vas a encontrar catálogos de distintas marcas en este caso estamos en la sección pasando revista con mi chanel así que comencemos a ver qué nos trae esta hermosa y novedosa campaña un nuevo producto nueva fragancia edición limitada aclara la fragancia es la línea only you si es una línea donde vas a encontrar varios productos en este aniversario en este caso tenés este o de perfume de 50 mililitros es tal cual lo ves en imagen es una fragancia ambarada floral compuesta por notas de grosellas rojas y pimientas rosas en su salida con un corazón de jazmín y té de jazmín y un cierre con vainilla y ámbar y si quieres que te dé mis impresiones con respecto a la fragancia estate atenta porque ya se va a subir la reseña también nuevo neceser fíjate cómo entran los productos también lo vas a ver en la reseña al igual que la máscara de pestañas y los labiales hay una particularidad de esta máscara de pestañas creo que veas que es resistente al agua como otras máscaras que tiene mi chanel pero tiene ácido hialurónico y la particularidad es que bull voluminiza y alarga revitaliza las pestañas y da volumen alarga y aparte tiene el adicional del ácido hialurónico es una fórmula cremosa con pigmentos ultra finos de vinilo negro con para un tono intenso y de alta definición los labiales también tienen un efecto de relleno y volumen hidrata y suaviza las arrugas tiene una fórmula cremosa de acabado mate y también tienen ácido hialurónico y dicen que son de edición limitada no sé si será edición limitada la máscara de pestañas también o solamente los labiales habría que verlo seguramente en la reseña se los voy a estar comentando así que estate atenta que lo voy a averiguar para que te lo pueda contar acá tienes un set de manicuría beauty para hacerte la manicuría en casa también hay un delineador líquido de la misma línea también tiene ácido hialurónico tiene un pigmento intenso de alta cobertura y permanencia y es con pincel si con pelitos nueva línea edición limitada parecería que toda la línea only you es edición limitada así los esmaltes son con ácido hialurónico también te van a dejar una terminación brillante son de alta cobertura y pigmentos intensos y acá estás viendo los colores ocre petróleo nude nueva emulsión corporal edición limitada tres en uno nutrición hidratación y reparación de 500 gramos si ya hasta en el producto dice que es de edición limitada nuevo masajeador facial automático favorece la circulación y brinda elasticidad a la piel ayuda a relajar los músculos faciales contribuye a reducir las bolsas ojeras y líneas de expresión permite una mejor absorción de cremas de cuidado facial que ayuda a tensar la piel y reducir la inflamación tiene un largo aproximadamente de 14 centímetros ahí puedes ver su precio funciona con una pila doble a y también lo vas a estar viendo en la reseña acá ves el ser un reparador de la línea anti age con estos cuatro componentes importantísimos para poder cumplir el beneficio que te está brindando el producto tiene niacinamida de pantenol ácido hialurónico y alantoína y continuamos viendo qué productos hay y ya te dejo te quería contar un poquito de lo nuevo y que lo vas a estar viendo todo lo nuevo en la reseña en la reseña Gracias por ver el video. 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 Gracias. Se hace muy larga la reseña, ya saben que la voy a cortar para que no se haga un video solo tan largo, que sé que a muchas no les gusta. Lo cortaré en dos o tres partes como vieron la reseña anterior. Si aún no viste la reseña anterior, miralas porque son tres reseñas y está detalle absolutamente todo para que vos misma con tus propios ojitos puedas ver cómo funcionaron los productos. Más allá de mis comentarios, bueno, y tené en cuenta... Puedes elegir acá en esta pantalla final el video o la lista de reproducción. Si haces clic en mi imagen, si haces clic en mi imagen, entras directamente al canal y elegís el video que vos quieras. Sin más, sin más, sin más, sin más, sin más, sin más que contarte ni que decirte, me despido.